Hola, hola mis youtubers, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy, mis amores, estaba perdida, sí lo sé, discúlpenme de corazón Como pueden ver en el video, vamos a estar haciendo preguntas sobre mí para conocernos entre ustedes y yo Como les había dicho en un video anterior, quería hacerlo y entonces estaba esperando a tener ya mi estudio Que como pueden ver por acá atrás, me llegó lo que les había dicho, pero miren el tamaño Esto es en Aliexpress, no se los aconsejo para nada porque es un engaño o a lo mejor fui yo que no miré la medida Entonces nada, pero bueno, cosas que pasan, errores que uno comete y más en este mundo cuando es nuevo que uno no conoce Entonces por acá tenemos esta pequeña plaquita, esto sí, llegó conforme a lo que yo quería, vieron que pequeñita, que bonita Entonces bueno, mis amores, poco a poco voy a ir viendo porque poner un papel aquí completo como esto Pienso yo que sí lo hay, pero debe costar mucho Después se lo voy a estar mostrando, déjenme ni moverlas mucho de aquí porque los tengo en una barra donde hay luz Ahí está Nina porque yo quería estar tranquila para hacer este video, pero bueno, vamos a ver cuántas veces tengo que repetirlo Pero bueno, nada, lo que importa es que puedan... Bueno mis amores, como les estaba diciendo, tuve que contar porque Nina está ladrando porque quiere salir porque está aquí conmigo Entonces nada, ahora sí, si hay nuevo por aquí, suscríbete y comparte para que formes parte de esa Jessy Plus Y entonces nada, yo me presento, un gusto encantado para aquellas personas nuevas, muchas gracias por el apoyo Bueno mis amores, ahora sí, bueno, les voy a estar mostrando con qué voy a estar haciendo esto Esto es como una pizarrita que tienen los niños, la he comprado en una tienda aquí que se llama Cultura Y es aquí donde he puesto las preguntas que normalmente se hace en este... Bueno, como primera pregunta, tengo por aquí mi pasatiempo favorito Bueno, mi pasatiempo favorito, tengo varios, pero uno de los que más me gusta es pintar No sé si ustedes han visto, los que me siguen desde el principio, en mis primeros vlogs Que les he mostrado que tengo en el cuarto de al lado todo mi material Tengo como un... no sé cómo se dice eso en español En francés se dice un chavalier, es pues donde se pone todos los cuadros, el lienzo Para poder pintar, tengo todo, todo mi material que lo he comprado en esta tienda de culturas Donde compré la pizarrita, donde he puesto las preguntas que es esta que tengo aquí Entonces nada, y por otra parte me gusta también la pesca, me gusta pescar Me gusta hacer un poco de todo, pero bueno, sobre todo es la pintura La pintura que me permite desahogarme Cuando me siento amar es una manera de expresar lo que siento De liberar, de liberar mis sentimientos Y entonces nada, esa es una... esa es mi pasión preferida Y es mi pasatiempo preferido, como se dice, mi hobby Entonces nada Otra pregunta por acá que tengo ¿Crees en el amor a primera vista? Bueno, mis amores, no sé ni qué decirles Pero sí creo que sí existe, no solo porque lo vemos en las películas Nunca me ha pasado, pienso que sea una experiencia, algo muy bonito Pero pienso que sí, ¿por qué no? El amor a primera vista sí debe existir La atracción sí tengo entendido que sí existe Sí me ha pasado de sentirme atraída por alguien O por su físico, por su forma de ser, por su forma de expresarse Pero bueno, hasta ahora nunca he tenido la suerte de encontrar el amor a primera vista Pero bueno, quién sabe Entonces nada, si mi esposo me va, yo me mata Bueno, por acá también tengo ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, yo soy una persona, me gusta comer mucho Yo como muchísimo, demasiado Si me preguntan por qué estoy flaca, ni tengo idea Porque yo todo lo que pueda tragarse, me lo trago, me lo como, todo me lo como Pero bueno, entre mis comidas favoritas, me gusta mucho la comida típica de mi país La comida cubana, pero bueno, aquí en Francia tengo otras Pero la favorita, favorita, favorita es el puré de papas Me encanta el puré de papas Y más ahora, como lo puedo hacer, me gustaba ya en Cuba Pero ahora, aquí lo puedo, puedo echarle crema fresca Puedo echarle queso, mantequilla Puedo echarle varias cosas y es riquísimo, delicioso Se los aconsejo, que lo hagan en sus casas, les gusta muchísimo Y entonces, esa es mi comida favorita Como siguiente pregunta, tenemos aquí, estación favorita del año Mi estación favorita del año, adoro las cuatro Ustedes dirán, cubanita, te gustan todo, todo a ti te gusta Pero bueno, sí, es muy difícil Porque yo soy una persona muy abierta, que me gusta mucho cultivarme, prepararme Soy muy abierta a todo Y entonces, mis amores, ah, les estaba diciendo estación favorita del año Ajá, mi estación favorita del año es la... La primavera Es el nacimiento de todo Entonces, nada, esa es mi estación favorita Como próxima pregunta, tenemos aquí, ciudad o campo Yo prefiero el campo ¿Por qué? Porque yo nací en el campo Yo soy una... No es que nadie haya nacido totalmente en el campo Pero yo vivía en las periféricas de La Habana Y entonces, en el pueblecito donde yo vivo Que es en Fran País, municipio Arroyo Narajo Que sea cubano, sabe de lo que estoy hablando Está más bien para lo que es la zona campo Y sí, me considero del campo Y me gusta mucho el campo Y aquí siempre estoy metida en el campo El venado siempre va a dónde? A monte Y entonces, esa es mi casa Y nada La otra pregunta Por acá tengo una pregunta Se llama Mi comida rápida favorita Bueno, mi comida rápida favorita Como muchos por aquí Es McDonald's Es terrible Yo sé, señores Es malo Con lo que se cocina Es malo Porque el aceite de palma Es malísimo para la salud Y es con lo que se hace Todo este tipo de comidas rápidas De McDonald's Café C Bucanquín Otros más Pero me encanta Me encanta Es riquísimo No lo como siempre Porque Cuido mucho lo que es mi salud Y también Sobre todo De no engordar Porque en mi familia La genética es que Todos somos gordos De un lado y del otro Entonces yo trato más o menos De mantener la fibra Y es muy difícil Porque me gusta Mucho, mucho comerla Me encanta comerla Pero bueno Entonces nada Ahí vamos Pero cuando se le da Pues se nos da la oportunidad Se me da la oportunidad De comer Mi esposo me lleva Una vez al año No hace daño Entonces vamos Y comemos McDonald's Bucanquín Bueno El que desee O el de Tommy O el restaurante Tommy Que estuve hace poco Por mi cumpleaños Y me encantó Riquísimo Hacen Es el mismo concepto Como en Estados Unidos La comida rápida americana Me encantó Los nachos Con las fajitas El guacamole Que rico Esa hamburguesa Especial Las papas fritas Todo especial Ay que rico Ay que bueno Todo que malo es nada Pero bueno Así es la vida Bueno mis amores Entonces próxima pregunta Por acá Para no darle chasera Porque si no el video Se va a hacer bastante largo Te gustaría Bueno Esta pregunta Ya la puse por aquí Pero no sé Es un poco Un poco infantil No sé por qué La puse Y no la quité Te gustaría tener Un superpoder Bueno No sé ni qué decirme ahora Porque yo no creo Mucho en esas cosas Pero bueno Es nuestro lado niño Y si Si tuviera un superpoder Ustedes saben Cuál fuera Mi deseo Si tuviera un superpoder Desearía Poder Cambiar el mundo Cambiar este mundo En el que estamos viviendo Es decir Hacer con una vareta mágica Como Harry Potter Y cambiar Todo lo que está pasando Las guerras El hambre La necesidad El cambio climático Todas esas cosas Y que el mundo Fuera mejor Fuera un paraíso Ese sería mi deseo Y por eso sería La única razón De tener un superpoder Para eso Para cambiar el mundo Y que el mundo Sea mejor Y que las personas Seamos mucho mejores Personas y seres humanos Entre nosotros Y nos amemos Y nos queramos la paz Es lo único que deseo Pero bueno Entonces Por acá Otra pregunta ¿De dónde eres? Yo soy de La Habana, Cuba Y como ya les dije ahorita Soy de un pueblo Llamado Fran País Que pertenece Al municipio De Río Naran Y soy de La localidad De Managua Fran País Zona Zona muy conocida Zona militar Y entonces Nací en una familia Humilde Modesta De trabajadores Que me dieron Me dieron Y me enseñaron Principios y valores Y entonces Nada Por otra parte Tengo por acá ¿Cuántos años tienes? Tengo Yo tengo Bueno No sé si Dejárselos de tarea Y que ustedes Me los digan Se los voy a dejar de tarea Ahí en los comentarios Que ustedes pongan ¿Qué edad ustedes creen Que yo tenga? Y entonces Nada Después me lo dicen No aprieten No aprieten Porque bueno Nada mis amores Para reír Entonces Por acá tengo Otra pregunta ¿Cómo te definirías? Bueno Esto es una pregunta Que es bastante complicada Yo me defino Como una persona Y ustedes lo pueden ver Así mismo Como estoy hablando Con ustedes Así mismo soy yo Yo me defino Como una persona Que tengo Tengo principios Tengo valores Como ya les dije Gracias a mi familia No soy perfecta Tengo muchísimos defectos Muchísimos defectos Pero soy una persona Que para mí Lo que es La honestidad Que es lo primordial Es la base De todo La honestidad No me gustan Las personas mentirosas No me gustan Las personas que mientan No me gusta Ser artificial Me gusta ser natural Y así soy yo Esto Como mismo soy con ustedes Así mismo soy en la vida real Como ya les dije No soy perfecta Tengo muchos defectos Pero bueno Trato de ser Mejor persona cada día Para mi familia Para mis amistades Y todas las personas Que me quieran Y bueno Y como se dice Por ahí No somos una monedita De oro Para caerles bien a nadie A mis amores Acuérdense Siempre No somos perfectos Para caerles bien a nadie Pero mientras seamos Nosotros mismos Naturales Como somos Las personas Nos van a aceptar Como somos Nunca Fíjense Ser lo que no son Porque es ahí Donde está el error Y es ahí Donde hacemos El ridículo Y quedamos El ridículo Sean ustedes mismos Siempre aquí Y donde sea Y entonces nada Así soy yo Natural y espontáneo Como ustedes me ven La siguiente pregunta La número 11 No les he dicho El número de preguntas Porque bueno No me he percatado Disculpen Pero ya voy por la número 11 Color favorito Mi color favorito Es el rosado Ya pueden ver por aquí Vieron la borra Rosadita Me encanta el rosado Es mi color preferido Desde siempre Tengo afinidades Con otros colores Pero me gusta mucho el rosado Sobre todo Para vestirme Pero bueno Como dicen Para vestirse el negro Que pega con todo Pero a mí me encanta el rosado No importa si pega o no pega Es lo que me gusta a mí Y es como me siento bien Entonces Próxima pregunta Por acá Una marca de ropa Mis amores Yo les voy a decir sincera Ustedes dirán Bueno Es fácil Cuando tú estás delante de cámara Hacerte la El humilde La modesta Para tener Más seguidores Para que las personas crean Que yo Sinceramente A mí no me gusta Yo no soy una persona Que anda detrás de las marcas Ni que me gusta Es como decir Como decimos nosotros en Cuba Especular Que si La marca tal Que si la marca esta Que si No, no, no Para nada A mí me da Igual A mí me da igual Si mi esposo Me regala algo de marca Bueno Bienvenido sea Pero no soy una persona Que anda corriendo detrás Que si la marca Zara Que si Mango Que si Lancel Que si Acosta Que si Chanel Me da igual Me da igual Como ya ustedes pueden ver No soy una persona Que anda detrás De ese tipo de cosas Porque yo pienso Que hay cosas Mucho más importantes La humildad Y ser tú mismo Y ser una persona Modesta Eso es muy importante En la vida Para poder llegar lejos Y no me considero Una persona Que sea egocéntrica Que me guste especular Que me guste tener Cosas de marca Que me guste estar Restregándola A los otros Lo que tengo Lo que no tengo Como pueden ver Cosas al exprés Y digole sí ¿Por qué no? Hay cosas que me gustan Yo compro cosas Para mis familiares Hasta ropa de hecho Compro Y no son de marca Son cosas Que son simples Sencillas Que a lo mejor La calidad no es tan buena Como una cosa de marca Pero para mí Todo eso es Bla 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 No sé si ustedes Estarán de cuenta conmigo Pero es mi opinión Muy personal No soy una persona De estar corriendo detrás Para mí Yo lo más importante Es vestirme Con lo que yo me sienta bien Y que me vaya bien Pero sobre todo Con lo que a mí me guste Y yo me sienta bien Eso es lo que hay Entonces por otro lado Dice La próxima pregunta Es la 13 Disculpe Que me arredo un poco ¿Qué has estudiado? Bueno Yo en Cuba estudié Contabilidad Tengo un técnico medio En contabilidad Estudié durante cuatro años Después que salí De la secundaria Que aquí sería el liceo Creo Se le dice así Y en otros países No sé cómo se le dirá Y entonces yo estudié En Armando Mestre Un técnico medio Que hay En Arroyo Naranjo Que era el que pertenecía Por la situación Por la dirección Donde yo estoy En dependencia De la escuela En la escuela Donde te pongan Entonces a mí me tocó Armando Mestre Si lo fría Muy reconocido En Cuba En Arroyo Naranjo Es donde Hay muchos deportistas Muchas personas Muchos famosos Hacían ejercicios ahí Y de hecho Bueno Siguen haciendo ejercicios ahí Pienso yo Y entonces Uf Ya eso Terminé de estudiar Exactamente en el 2011 2012 Que han pasado muchos años Y ahorita van a ser Casi 10 años Que yo me gradué De técnica en contabilidad Mi título está por ahí Entonces nada Me costó mucho trabajo Porque ustedes saben Cómo es en Cuba Pero Lo logré Y al final lo tuve Gracias al apoyo De mis familiares Y de mis padres Y entonces nada Soy técnica en contabilidad Entonces por otra Bueno La pregunta más esperada ¿Cómo conocí a mi esposo? Claro Porque es la raíz De El por qué Yo estoy aquí Hoy en Francia Por supuesto Y muchos quieren saberlo A ver A mi esposo Yo lo conocí Porque él tenía Un pequeño negocio En Cuba De McDonald's Que había montado Hace unos años atrás Y Yo Trabajaba Para la Yo trabajaba En una escuela Anteriormente Y entonces Estaba buscando Trabajo en La Habana Donde se pagara Un poquito mejor Porque ustedes saben Que en Cuba Los salarios Son muy bajos Y sobre todo Cuando tú trabajas En el sector De la educación Pagan muy 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 bajo El salario Entonces Gracias a una amistad Más bien Bueno Un familiar Ahora no me acuerdo Porque hace muchos años De eso Vino a mi casa Y me dijo Que esta persona Estaba buscando Empleados Para contratarlo Y entonces Yo me dije Bueno ¿Por qué no? Voy a Voy a probar suerte Y entonces Decidí Ir a la entrevista Y Me contrataron Tuve suerte Yo no lo había visto a él Porque tenía una persona Responsable Es decir Un director responsable Y él era Él era el presidente Y normalmente Como ellos Están acostumbrados Aquí El presidente Va solo de visita Una vez al mes Para controlar Y ver todo Y hacer reuniones Con el director Es decir Que yo veía Solamente al director Que había puesto Para ocuparse De esta responsabilidad De dirigir El McDonald's Y entonces Cuando yo fui a la entrevista Todo se pasó Muy bien Gracias a Dios Me hizo varias preguntas Etcétera Etcétera Ustedes saben Cómo son las preguntas De contacto de trabajo Que si vivía lejos Que si tenía niños Bueno Ustedes saben Cómo es en Cuba El que ha estado O ha asistido A ¿Cómo se llama? A una entrevista de trabajo Disculpe que me bloqueo un poquito Porque hace Muchos años de eso Pero bueno Me acuerdo Como el primer día Por supuesto Y entonces Nada Después un día Cuando yo estaba trabajando Yo trabajaba Lo que era En la parte de la caja Y yo hacía un poco De todo Atraía a los clientes Porque me gusta mucho Trabajar Hacer lo que es El trabajo comercial Y interactuar Con las personas Y entonces Bueno Yo no sabía Ni papa de inglés Mucho menos de francés Y entonces Bueno Lo único idioma Que yo hablaba Era el español Pero bueno Yo no sé Cómo ella hacía Con el carisma La sonrisa Bueno Como ustedes quieran Yo trataba Y atraía A los clientes Y hasta que no los entraba Para que comieran La hamburguesa Porque teníamos Que hacerle promoción Al lugar Estaba empezando nuevo Y como nosotros decíamos Bueno Las truchas Hay que traerlas Hay que traerlas Porque Era en la parte De Ay cómo se llama Esta calle de aquí O'Reilly Aguacate No sé si Los buenos que estén por aquí Se saben de lo que estoy hablando O'Reilly Aguacate Que es donde está Al lado de la calle De Obispo Donde pasan Muchos extranjeros ahí Y hay muchos Centros comerciales Y muchas tiendas Y entonces Había que bajar Hasta ahí abajo Yo bajaba hasta ahí abajo Para atraer los clientes Ay Dios mío Qué tiempos aquellos Y señores Así fue Ya como Empecé A coger experiencia En ese mundo Porque yo nunca Había trabajado Con Con el público Con la clientela Así Y Mucho menos en la caja Ni sirviendo Ni hacer nada De esas cosas Tenía que levantarme Eso sí me acuerdo Que eso sí Se me quedó en la cabeza Tenía que levantarme Todos los Bueno cada vez Yo trabajaba Dos días sí Y descansaba dos Tenía que levantarme A las cinco de la mañana Porque yo vivía Muy lejos A una hora Yo vivía A una hora De La Habana Y tenía que coger Como dos transportes Dos o tres transportes Para poder llegar A mi centro de trabajo Lo Bueno Lo que más chiquito Cogía Bueno Lo que era De cierta manera Y más barato Eran las bicicletas Estas famosas Bicicletas Que hay en La Habana Que Que son Los visitarsis Yo ni me acordaba Que son los visitarsis Y yo tenía que coger Un visitarsis Que me costaba Veinte pesos Desde el Capitolio Donde me dejaba El El taxi En el Parque La Fraternidad En el Parque La Fraternidad Ajá Y hasta allá Veinte pesos En moneda nacional Pero ustedes saben ¿No? Ya yo había cogido Ya yo había hecho Ya Una ¿Cómo se llama esto? Una travesía Porque tenía que coger La guagua Desde allá Donde yo vivía Después coger un taxi Y después coger un visitarsis Ya ustedes saben Pero bueno Nada Me gustó mucho Aprendí muchísimo Sobre todo Adquirí mucha experiencia Y fue ahí Donde yo conocí A mi esposo Un día que vino Nada Como ustedes saben Yo no sabía Que él era El presidente Para nada Fue después Con el pasar De los días Que los empleados De allí Me dijeron Que él era el presidente Y entonces Nada Como ustedes saben Empezaron a ver Un poquito De miraditas Para aquí Miraditas Para allá Comenzamos a interactuar Él me hacía preguntas Yo le hacía preguntas Todo al principio Era profesionalmente Es decir Hablábamos solo De cosas de trabajo Pero ya después Poco a poco Como que fue Naciendo el cariño La afección Bueno Ustedes saben Cómo es eso Y ahí Ya empezamos A salir Aquí Me invitaba A restaurantes Después Con el pasar Del tiempo Es decir Un mes Ya cuando Llevamos ya Uno o dos meses De relación Yo le invité A mi casa Para que conozca A mi familia A mi abuela Que yo vivía En ese tiempo Con mi abuela Y con mi mamá También Mi hermano Estaba en la escuela En los camelitos Y entonces Ahí fue cuando Ya la relación Cogió un poco más De formalidad Y Uno o dos años Después ya de relación Fue cuando decidimos En el 2017 Venir para acá Para Francia Y ya Hasta el sol de hoy Estamos aquí Gracias a Dios Y vivimos En paz Y con mucho amor Y entonces Nada mis amores Eso es lo que hay Porque hay tantas cosas Que si no me hace falta Por lo menos un día entero Y el videito Se va a hacer bastante largo Entonces Ajá A la siguiente pregunta De cómo llegar a Francia Tiene que ver con lo mismo Que estábamos hablando Con la pregunta De cómo conocer a mi esposo Me adelanté un poquito Disculpen Yo llegué a Francia En el 2017 Ya Una vez haber conocido a mi esposo Hacían ya dos años En el 2015 Nosotros nos conocimos En el 2015 En un octubre Si no me equivoco En el 2015 Y entonces Después decidimos Entrar en el 2017 Por una cuestión Ya que mi esposo Quería regresar para acá Estar más cerca Con su familia Yo decidí Que fuera así Porque Yo sentía De que Ya era un momento De pasar a otra cosa De conocer De aprender De cultivarme De prepararme De ver otras cosas De tener la oportunidad De ver otras cosas Y además Mi esposo Por cuestiones de trabajo De su trabajo aquí Tenía que regresar a Francia De trabajo De sus familias Y todo Es muy duro Es muy duro Es verdad Dejar a los tuyos Dejar a tu familia Pero Al mismo tiempo Tu familia Tu familia Realmente cuando te quiere Te desea el bien Y no te impide Ir adelante Ir en busca De un sueño Y yo agradezco muchísimo Y doy gracias a Dios Por darme la familia Que tengo Y darme la madre Que tengo Y los padres Que tengo Sobre todo Mi madre Que siempre ha estado Ahí conmigo De acompañarme En todos mis sueños En todas mis metas Y de siempre ser positiva De ser la persona que es Y yo le agradezco infinitamente Mami Te amo con la vida De mi corazón Y tú lo sabes Te guío un montón Porque ella siempre Estuvo ahí Estuvo ahí conmigo En las buenas Y en las malas Y cuando yo dudé Yo dudé Yo dudé muchísimo Yo dudé muchísimo Mis amores Porque En la vida La vida es así La vida es de De dudas De dudas Y de miedos Y es esas dudas Y esos miedos Que te hacen ir adelante Y Y si yo no hubiese tenido Ni dudas Ni miedos Yo no Nos diríamos Mi familia Mi esposo se diría Pero eres extraña No eres un ser humano Porque Es legítimo Es legítimo De ser ser humano De tener el miedo Y es a veces Ese miedo El que te hace ir adelante Y de luchar Y de luchar Por tus sueños Y yo me dije ¿Por qué no? Si se me ha dado La oportunidad De ir a Francia Con un buen hombre Con una persona Que amo Que quiero Que me respeta Que me da mi lugar Sobre todo En su familia En esta sociedad En mi familia Que le tengo que agradecer Muchísimo A mi esposo ¿Por qué no? Y si Y si Me lancé Con miedos Con temores Con mucho estrés Yo me acuerdo Mis amores Rapidito Se me hace la Me da tristeza Me da tristeza Pero yo decía Lili Hacia adelante No tengas miedo Que todo va a salir bien Mis amores Suscríbete Y comparte Y ahora sí Los dejo Un beso Y que tengan Un montón de bendiciones Los quiero Un montón de bendiciones